Muy buenas noches amigos, estoy aquí desde donde ves. Bueno, la cuestión es que solamente quiero agradecer a todos mis amigos, a todos los compañeros de la UNP, a mis compañeros jonavistas, a las bases jonavistas que me recibieron de muy buen agrado en la ciudad de Lima, en la Plaza San Martín, a los valerosos jonavistas del Perú. Ese mensaje va para ellos también, a mis compañeros dirigentes que vieron desde La Libertad, desde Anca, desde Huánuco, muchas gracias a todos ustedes, sobre todo a todas las personas que gentilmente me apoyaron, tuvieron muchas atenciones conmigo, creo que hasta inmerecidas, pero bueno, les agradezco bastante todo lo que han hecho con nosotros, yo voy a continuar en la lucha de antemano, a mis compañeros, a mis hermanos jonavistas, a todos mis hijos, sepan ustedes que yo también tengo un padre jonavista, yo no voy a parar, yo no voy a parar hasta que se les devuelva su dinero a los hermanos jonavistas, sé que hay varios dirigentes, ¿no? Hay en Lima, está el señor Licepiaga, el señor Lilla, pero yo agradezco a las bases, a los señores jonavistas, son un ejemplo de perseverancia, eso es innegable, me han sorprendido, me han sorprendido bastante, porque ahora ya los he visto, ¿no? La primera vez que los veo en persona, tengo mucho que agradecerles, me acompañaron sin preguntar, sin pedir nada a cambio, sin objetar, nos acompañaron a los de la ONP al Congreso, por eso en mis redes sociales yo sigo insistiendo, ONP y jonavi es lo mismo, es lo mismo, siempre les dije que la suerte de jonavi iba a ser la suerte de ONP, por eso había que apoyarlos, porque todos también además de ello tenemos en nuestras casas algún familiar, algún padre, algún abuelo jonavista, tal vez también tenemos pensionistas, tal vez también habíamos aportado a la ONP y solamente queda pues, ¿no? Tarea de los más jóvenes o de las próximas generaciones luchar por que esas cosas, este abuso que existe actualmente, ¿no? Que ya se vio confonable y que hoy, porque ellos ya tienen ya los 42 mil millones, ¿no? En su ley, como deuda pública. Ahora ONP va a ir también por su deuda pública. Nosotros ya hemos visto, de acuerdo a lo que estamos viendo en el panorama, que nos destinaba aquí en el mismo, porque es la provincia de la provincia y dentro, ¿no? Lo que pasa. Vamos a ir por la deuda pública de ONP, todo aquello que no está registrado desde el año 73, 1973 y 1998, todo eso que nos dicen, el dinero, el dinero, bueno, tu dinero, no sabemos dónde está, dice, ¿no? Sus aportes, no sé, porque solamente aparece registrado en nuestros estados de cuenta a partir del 99. Vamos a ir por la deuda pública de ONP para financiar todo, porque no tendríamos por qué tener estas pensiones miserables si el pozo de la ONP es mucho, mucho más grande, mucho más grande de lo que Jonami ha podido obtener. Eso ya está confirmado. Ya nos han dado la ruta por donde debemos ir a investigar la deuda de ONP. Así es que, dice, todavía nos han dicho que estamos pidiendo limosna. Imagínense. Sigamos adelante, compañeros. Los hizo nuevamente a la unidad, a todas las bases, ONP, a todas las asociaciones, colectivos. Hay que unirnos. Se puede. Tratemos de investigar un poco más. No todo es gritar, no todo es reclamar. Tenemos que buscar fundamentos. Necesitamos más profesionales técnicos, sobre todo economistas. Necesitamos el apoyo de asesores economistas. Si pueden apoyarnos, sería excelente. Necesitamos mayor opinión sobre específicamente economistas. Así es que, dejo este video para todos ustedes y reiterar mi agradecimiento para las bases, bases conavistas. Para los compañeros, estos guerreros de la ONP que estuvieron durante el año 2020, que estuvieron durante el año 2021, estuvieron apoyando también. Hay bastante expectativa, un millón de bastantes personas. Me voy contenta, me voy muy contenta, porque hemos abierto un poquito más el panorama y el proyecto del aumento de las pensiones, de todas maneras, se va a agendar ahora en junio. Esto se aprueba ahora en junio. Pero tenemos que enviar todavía un informe para ver cómo queremos que se apruebe. Ya lo hemos hecho. Pero a eso tenemos que mejorar algo más. Tenemos que mejorar algo más. Tiene que haber una disposición complementaria. De repente ahí se los dejo de tarea. En el caso que en el plazo establecido no se dé la proyección del incremento de las pensiones, debemos establecer una sanción. Por ejemplo, si en ese plazo no se establece el aumento de las pensiones, pues derogamos la ley del tope, la ley del tope abusivo, por ejemplo. Por eso, ¿qué pasa allí? ¿Cómo debemos sancionar en caso de que no se cumple? Eso también tiene que estar establecido en la ley. Ahí se los dejo de tarea, compañeros. Denos ideas. Necesitamos ideas. Gracias a todos ustedes. Saben que tienen que compartir esta transmisión. Y bueno, nos vemos, amigos. Muchas gracias por todo. De corazón, muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Gracias. Compartan, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.